2.81% ya tiene dos producidas, aunque todavía se va a sentir un poquito, sobre todo en la cuestión de la humedad. El batazo va de imparable hacia el jardín central, una linecita floja colocada hacia la pradera de en medio, tenemos corredores en primera y en segunda para Países Bajos, tratando de iniciar a repitarlo. Aquí viene con el lanzamiento, levanta la pelota, esta esférica va a caer de imparable y se va a ir hasta el fondo del parque. Tranquilamente va a entrar, ahí en este momento cruzando el home play Trump con la carrera número 5 para Países Bajos, responde con el doblete productor Kim, su tercera carrera producida del torneo mundialista. Así que le anotamos el doble, produce carrera y Donald Trump la anota desde el intermedio.